Hola que tal, aquí Serpo. Este es The Legend of Zelda Skyward Sword. Al grano con esto quiero jugarlo, vamos a abrirlo. Pero primero vemos la caja, aquí vemos que es dorada, de hecho pueden verme aquí en el reflejo. Hola, hola a todos. Bueno, aquí está el símbolo de Zelda, descripción del juego, clasificación, el símbolo de los 25 años y adiós. Bueno, pensaba abrirlo con mi tradicional machete, pero la etiqueta va a estar muy dura, así que será con las siempre confiables tijeras. Aquí vamos. A ver. Ahí está. Bien, vamos a ver qué trae. Bien, empezamos con lo que viene de regalo, regalo, es nada más y nada menos que el control de la edición especial. Miren esto. Ya viene con su calzancito, miren. Muy bonito, no tiene pilas. Y pues está bien. Cabe aclarar que no es de orden, ¿verdad? Pero está bien. Ya tiene el inventado Wii Motion Plus. Que bueno, funciona para la Zelda. De hecho, este es el primer juego que tengo que utiliza Wii Motion Plus. Yo no tengo Wii Sports, Resort y todos los demás juegos. De hecho, este es el primero que me llama la atención que utiliza esta tecnología. Bien. También incluye... Vamos aquí. Entonces, el manual del control. Ya saben, cosas de que no lo avientan en la pantalla y todo eso. Bien, y por supuesto, el juego. Aquí está. Aquí está el control. Muy padre, también de hecho, se puede reflejar. Otra vez ahí estoy yo. Hola. Bien, aquí sí podemos utilizar el machete. No hay mucho problema. Ah, sí me da la mano. Muy gran mano. Ahí está. Bien. Vamos a abrirlo. Ok. Muy bonito. Ahora el juego. No sé si estoy enfocando. Ahí está. Bueno, incluye los casos. Primero el juego. Aquí está. Muy padre. Ahorita lo voy a jugar. Y... El disco. Con la música de los 25 años de celda. Los conciertos que estuvieron haciendo. Hicieron uno en... ¿Qué? En Hollywood. Y otro en Los Ángeles. No, no estoy muy seguro. Pero bueno, aquí está muchas de las canciones. Muy padre, ¿no? Bien, entonces. Como dije, esto sería muy rápido. La verdad es que lo quiero jugar. Vamos a ponerle pilas a esta cosa. Y a probarla. La verdad es que lo hay que hacer.